Algunas personas dicen que para alcanzar el éxito hay que dar el primer paso. En Chicago conocí a Maliani Correa. Ella tiene una visión muy particular para cada desafío que enfrenta en su vida. Así somos las mujeres latinas. Eres maestra. Tercer grado. ¿Saben que tú estás aquí? Sí, están. ¿Y qué dijeron? ¿Y nosotros vamos a estar en la televisión? Y yo les dije, ay, yo todavía no sé si yo voy a estar en la televisión, pero quién sabe. Maliani, tú eres una luchadora. Sí, soy. ¿Por qué? ¿Qué es el lupus? Explícame. ¿Y por qué es tan importante como para ponerlo como título en tu resumen? Lo titulo así porque el lupus se ha convertido en mi compañero fiel. Es una enfermedad. Es una enfermedad. O una condición. Tu sistema inmunológico sufre un trastorno donde no puede identificar cuáles son tus células sanas y cuáles son las dañinas. Lo que para una persona, un catarro, una gripe normal, podría tardarle dos o tres días de salir de ella. A mí me puede tomar tres semanas. Encima de eso, también me doy cuenta que tienes un problema al caminar. Sí. ¿Esto tiene relación con tu enfermedad? Cuando estuve en la escuela, siempre fui bien deportista y entré al equipo de levantamiento de pesas de la universidad. Entonces, durante un entrenamiento me lastimé y me dieron dos opciones. O te hacemos un reemplazo de cadera o, como también estás joven, podríamos tratar de salvar tu hueso. Pero esto es un proceso largo. Vas a tener que llenarte de mucha paciencia. ¿Cuál decidiste tú? La más difícil. Llegó la tarde en Chicago y aún quedaban muchas chicas por audicionar. La siguiente para conocer a los jueces fue Maliani Correa. Mi nombre es Maliani Correa. Tengo 26 años de edad y soy puertorriqueña. ¿Qué tienes para darle al show? Creo que uno de mis mejores talentos es que hablo muy bien. Me preparé como una promoción para el programa. Aquí está la cámara. ¿Ya? ¿Empiezo? Nos encontramos en vivo desde las audiciones de Chicago, pero tú que me escuchas aún estás a tiempo. Si estás entre las edades de 18 a 27 años de edad, entra a univision.com. Uniclave, nuestra belleza latina, para fechas y lugares de audición. Recuerda que tú podrías ser nuestra próxima belleza latina. Cuidado, Giselle. ¡Guau! Cuidado, Giselle. ¡Sorry! Lo único, mi amor, que Giselle anda siempre muy bien vestidita y usted tiene un saco de arroz puesto ahí en arriba. Pero tengo otro look. Si no te gusta, te traigo otro completamente distinto. Mira, pero aquí en tu hoja de vida dice que has pasado por muchas situaciones. Dificultades. ¿De médicos? ¿Por qué? Sí, tengo una condición, se llama lupus. ¿Y cuál es el problema que tienes aquí con la cadera? Ah, por el lupus. ¿Pero te afecta al caminar eso? Me afecto muchos años, todavía un poco, porque acostumbré a mi cuerpo a caminar de cierta manera, pero lo puedo controlar muy bien. Pero tú sabes que en Miami, por ejemplo, tienes que caminar mucho, tienes que bailar y hacer coreografía. Puedo hacer de todo, puedo controlarlo. Es algo que inconscientemente tal vez lo pueda hacer. Hay que pararse derecha y caminar con actitud. Lo hacemos muy bien. Tiene personalidad y todo, pero es que esa ropa no deja ver nada. Y ese saco de arroz que tiene puesto. Me cambio, rápido tengo. Sí, cámbiate. Cámbiate y te vemos entonces. Maliani se fue a arreglar para desfilar en traje de baño. Ella lucía confiada, pero por dentro pensaba, ¿podré hacerlo bien? Niña, pues mira, tú caminas mejor que muchas que han venido aquí, que dicen que son modelos. Eso. Y que caminan para ser horrible y entonces... Cuando caminas, ¿no es un dolor que te da? No. ¿Por la condición? No. También, pues, es que me acostumbré, como fue tanto el tiempo que estuve caminando así por el dolor, acostumbré el cuerpo a una postura. Vamos a votar. Yo creo que sí. Cautivas y además tienes esa seguridad en ti y hablas muy bien y retratas muy bien en cámara. Y por mí, te doy el pase. A mí lo único que me preocuparía es, bueno, que hablaras con tu doctor y que continuaras, por supuesto, ejercitándote para fortalecer todo tu cuerpo, ¿no? Yo por mí sí te doy el voto. A mí me parece que eres una boricua bonita que merece una oportunidad. Eres bella, firma aquí. Yo lo único que tengo que decirle a todas las personas que tengan limitaciones, pues, pueden ser muy diferentes a las mías. Pero todo está aquí. Si tu corazón dice que sí, tú aquí estás completamente seguro de que sí se puede. Se puede. Si no, mira esto. Maliani se suma a varias bellezas que, a pesar del frío, derritieron el corazón de los jueces en Chicago. No, no, me parece.